¿Con qué objeto, diputada Juárez Piña? Gracias, presidenta. Para solicitarle a usted nos conceda y a la Asamblea un minuto de silencio por el fallecimiento de nuestra compañera, la maestra María Alejandra Reyes García, quien desde 1997 se incorporó al grupo parlamentario del PRD y quien desde siempre, siempre se desempeñó como asesora con congruencia y compromiso. Sus orientaciones en temas relacionados con los derechos de las niñas, niños y adolescentes y en defensa de los derechos de las mujeres y las niñas quedarán plasmados sin lugar a dudas en distintas legislaturas. Desde el grupo parlamentario del PRD no solidarizamos con sus familiares, con sus amigas y con sus amigos, que descanse en paz nuestra compañera, asesora, la maestra María Alejandra Reyes García. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Juárez Piña. En consecuencia, proponemos un minuto de silencio en su memoria. Gracias, diputada Juárez Piña. Muchas gracias.